Personal de la Brigada de Robo de la PDI de Concepción logró la detención de un matrimonio antofagastino que desde hace un mes vivía en la ciudad y que se dedicaban a la receptación de distintas especies. La pareja compuesta por Gino Gutiérrez, de 47 años, y Marcela Silva, de 35, fue denunciada por una de sus víctimas, situación que llevó a los funcionarios policiales a allanar el lugar donde estos residían, encontrando varios computadores portátiles, celulares y otros artefactos eléctricos de dudosa procedencia. El hombre mantenía antecedentes por robo con fuerza y la mujer tenía una orden de detención pendiente por el delito de robo a bienes nacionales.